hola cómo están bienvenidos al canal muchas gracias por estar aquí mi nombre es betty para quien me conoce y en esta ocasión les traigo mi cosmetiquera del mes de agosto y pues lo voy a grabar así porque pues la verdad si no lo grabó ahorita ya no lo grabé y este pues quiero estar como que activa en mi canal y bueno pues esta es la cosmetiquera que estoy utilizando es como así de gatito tiene sus orejitas y por cierto ya necesita una lavadita y así entonces este pues ayer le cambié productos entonces vamos a hacer este vídeo disculpen si se escucha como mucho bullicio o algo así mi papá escucha muy recio la la televisión perdón y no puedo evitarlo así que pues ni modo me toca trabajar así y bueno pues tengo esta casita que trae así productos pero me gustó mucho el mensaje que dice deja de pensar en lo que puede pasar y disfruta de lo que está pasando y después esto fue un regalo tiene de hecho un solecito y bueno aquí tengo algunos productos que pienso utilizar durante este mes tengo para empezar un concealer de l girl tengo rímel pero estos son de abón si este es de la línea marc y este es de color trend que la verdad me gustó mucho ese rímel está bueno tengo este otro concealer de creo que es de maybelline y bueno es de estos luminosos tengo este producto que es un lápiz para ceja que no me lo he querido terminar porque quiero hacer un producto con cosas de abón que no he podido hacer y tengo este otro que compré en una papelería la verdad no está tan así bueno bueno que digamos pero bueno este es un producto terminado pero igual lo tengo también para mostrárselo cuando haga lo de abón entonces ahí está metido tengo este concealer también de abón en que ya menos me lo termino este primer de él y aquí tengo una brochita por acá tengo este sacapuntas de abón que la verdad que está muy bueno y pues es doble y este que es un este ensignador de pestañas bastante práctico y eso es lo que tengo en ese miren porque está esto aquí este en esta tacita o es que se pintó con algo bueno no está sucia nada más tiene como que el lápiz de de ceja y bueno pues éste me tocará limpiar la hoy que de hecho ando limpiando entonces de hoy no se salva y bueno este pues es lo que tengo aquí en esta taza ok les voy a mostrar como que las cosas un poquito más grandes que tengo por aquí y te quiero utilizar estas paletas que es la l a palette de no una número 2 de l'oréal que está como que viene olvidada y esta otra que es la 1 y esa y la que los mostré poseer a la 2 y pues tiene estos tonos la verdad si lo utilizado pero últimamente está ahí como que en el cajón del olvido entonces hay que usar las cosas que uno tiene entonces bueno pues están estas estas de visú sinceramente casi no las utilizo este es bien bien raro bien extraño entonces pues tengo estas quiero utilizarlas esta otra que es la de tamaulipas y esta que es la de novia vale ahí creo que refleja y bueno pues quiero utilizarla saber si se me hace en este mes y tengo esta que está nueva que es de la marca ultramo no sé cómo se llame y se me hace muy bonita vean que de hecho aquí trae el precio todavía donde no la he usado me costó 150 ok y bueno pues son esas tengo esta paleta de rubores que está nueva chicas tiene su plastiquito y tiene mucho tiempo conmigo pero está nueva o sea no lo he usado y pues se les llegó la hora este es de sanille y bueno pues eso es lo que tengo ahí en la cosmetiquera tengo esta base no es una bb cream de physician formula creo que ese se llama y es el tono light medium que me llegó creo en una cajita de gilderaldi beauty y pues la quiero probar a ver qué onda tengo aquí este iluminador de siete que también le quiero dar uso es este de aquí pues lo tengo en su cajita esta que pues la depote y le metí otras sombrillas ahí y pues ahí las tengo a ver qué puedo hacer con ella mi polvo este de infallible que este trae este brillosito y no brilla y mate pero pues la verdad está bastante bueno si te deja uno que otro brillito pero no así como que en exceso y me ha ayudado la verdad y bueno seguimos con rubores bueno tengo este rubor de bisú que es el tono arena creo si es el tono arena y es este de aquí espero que se aprecien y bueno saqué ese y por ahí debe andar otro pero pues entre tanto revoltijo está cañón encontrarlo tengo esto que es de de abón de la línea mark y pues es una sombrita para para las cejas el tono pues no me gustó mucho pero bueno pues ya la tengo ya que tengo este también que es de abón que son de esos que este creo que era como tipo tatuaje o algo así y ahí estaba arrumbado entonces pues dije vamos a usarlo a ver qué onda creo que solamente lo ocupe una vez y tengo sombritas tengo más sombras tengo estas de city color que tienen bastante tiempo ahí conmigo y hay que usar lo que uno tiene estas están súper gastadas bueno esta no tanto pero si tengo trios de esta marca bastante gastado y miren este es el tono brisa marina y la verdad he viajado con ellos y muy bien la verdad y tengo este otro que este es este de aquí se llama expreso creo y tengo ah miren acá está el otro rubor de bisu que saqué que se llama cómo se llama se llama terracota y muy bello muy bello rubor la verdad tengo por aquí el iluminador de yuya que también lo compré y nunca lo usé entonces hay que usar las cosas ese es el nombre tengo este otro también trío así chiquito de sombras de boge y miren está súper padre también tengo esta sombrita para cejas de flor mar que esta sí me gusta y es el tono café tal vez esto como que son muchos productos pero probablemente esta lo utilice también todo esto probablemente lo utilice en septiembre este pero si quiero estarlos utilizando la verdad es que pues son muchas cosas las que tengo para lo que para una sola persona lo sé pero pues este es con la finalidad de a ver si logro acabarme algo de todo esto entonces esperemos que sí y pues si no me los termino si decido que ya no pues ya no me gustan o algo puedo sacarlos no de lo que tengo entonces pues según yo esa es mi meta y bueno este vamos a continuar no tengo este primer que es así dice que es este mate y este como ven si lo está utilizando y miren ya le hice el huequito y estoy feliz porque creo que sí me voy a poder acabar algo entonces pues esta era la finalidad y bueno este tengo este delineador de beauty creations que la verdad no lo puedo utilizar porque no me no me ha dado tiempo de poder practicar este o de ver cómo puedo utilizarlo pero pues está nuevecito miren está nuevecito y quiero utilizarlo a ver si este mes si se me hace poder utilizarlo es un tono así rosita y bueno tengo este primer que es de visu y dejé descansar el otro de beauty creations y quiero probar este a ver qué tal y también tengo esta sombrita blanca creo que se llama reflejo de luna y esta me encanta entonces este de repente nada más traigo esta sombra pero es muy bonita la verdad tiene unos destellos muy padres tengo por aquí el iluminador 02 de visu que de hecho se me hace que este iluminador ya lo voy a sacar porque tiene mucho mucho tiempo en mi colección pero este no sé voy a checarlo bien y si veo que ya no pigmenta que ya no está como antes si lo saco y bueno por acá tengo estos disque iluminadores disque porque yo no le veo que me ilumine a mí este son estos en barra no sé no me gustan tanto pero pues ya los tengo entonces tengo que usarlos entonces son de los primeros que sacó esta línea de marc por ahí anda el otro miren aquí está el otro probablemente no sean de fueron los primeros dos tonos que sacaron probablemente sea eso que no vaya con mi tipo de piel ahí se ve padre pero lo difuminas y se perdió todo todo el encanto y bueno pues están esos subí un poco más la toma porque creo que se estaba viendo muy movido y bueno tengo esta base que es la power stay ok y este es el tono shield no sé si lo utilice este siempre las bases no suelo utilizar más bien mucha base pero pues si quiero como una cobertura un poquito más o menos o que me dure un poco más pues utilizo esa y la otra la pretendo utilizar como para más de diario la que les mostré al principio de physician formula entonces este pues tengo esta también igual este pues creo que con esas bases que tengo están más que son más que suficientes para mí más el polvo y bueno por aquí tengo estas otras sombritas este es de pacífica y pues quiero utilizarlas también tengo esta que está nuevecita creo que me vino en una ipsi y bueno está súper bonita y vamos a ver qué tal funciona tengo este artefacto que compré en amón para no mancharme cuando me aplico el rimel y para cuando se queda así como grumosito pero yo pensé que era como que de mejor calidad y bueno y tengo este otro polvito que si me queda claro pero con una brocha así como que bien leve me ha funcionado este y de repente lo utilizo para sellar como el corrector y pues para eso por eso está manchada la borlita y pues ya lo tengo entonces pues hay que utilizarlo de hecho creo que es el tono claro y bueno creo que son todas las cosas y muchas gracias por de verdad y muchas gracias por ver este video este probablemente les digo utilice esto durante agosto y septiembre y si no pues ahí les sigo compartiendo la cosmetiquera de septiembre si llego a cambiar alguna cosa y muchas gracias por estar aquí recuerden vivir cada hora, minuto, segundo, instante, hasta el límite nos vemos en un siguiente video bye oh bueno este y dirán ustedes si labiales ya no metiste lo que pasa es que pues utilizo de todo un poco entonces por eso no metí como que labiales excepto el plumín que les enseñé así que bueno ahora sí me despido que estén muy bien bye